Como me comprometí en el último Consejo de Comercio, era hablar única y exclusivamente en otra sesión del mercado de Gisbert. Previamente estábamos con Santa Florentina y Santa Florentina está impulsado, está en marcha, y entonces ahora tocaba Gisbert. Y hoy venimos precisamente a hablar claro, nunca más alto y claro, cuáles son las posibles soluciones del mercado Gisbert. Yo traigo muy buenas propuestas, hay gente muy dispuesta a colaborar en el proyecto de un nuevo mercado de Gisbert y ateniéndonos, lógicamente, a la economía que manda. Obras faraónicas no pueden ser, pero sí cosas de ingenio que pueden dar vida a la ciudad y, sobre todo, a nuestro turismo. Bueno, recuerdo simplemente que el plan de turismo, el plan estratégico, una de las cosas que marca es que los mercados públicos de las ciudades deben ser un atractivo absolutamente para el turismo y en eso es lo que estamos. Tenemos el batel, el puerto, el puerto de culturas con la subida del ascensor panorámico, una calle Gisbert que te entra al centro, al casco antiguo, y el mercado situado a la derecha de esa calle es un sitio para verlo desde todos lados, lleno de mesas, lleno de actividad, lleno de gastronomía, de vida, de vida para la calle y para la ciudad. Y es lo que necesita la zona, tanto que se queja que se cierran comercios, no, no, vamos a reactivar con ingenio, con dinero, por supuesto, pero con mucho, mucho ingenio y mucho cariño. Los plazos hoy los vamos a hablar, los vamos a marcar y después aquello había que darle una solución, tú no podías tener un mercado, hay solamente un comerciante que lleva 40 años en ese mercado y que había que darle una solución. Todo tiene su porqué, entonces pues se ha buscado la solución y hoy lo que vengo a explicar aquí.